¡Ah! ¡Viva! ¡Levántate! No me siento como cojones, siempre quiera de la cama Repito, respiro, nos traigo contigo Mi alma se borra el colchón ¡Ay, primavera! ¡Que quieres amor! ¡Poy ya somos dos! ¡Ya somos dos! ¡Es que tú vas a ver! Yo me quedo deslizando las mentiras de su casa ¡Poy ya te va a llover! Yo conmigo que me bebaño en su hoguera ¡Pues dañada! ¡Pues para tu vera! ¡Puega la pared! ¡Puera! 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 ¡Puera otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Quién sea que te diga! ¡Que vienes! ¡Ok! ¡Ok! ¡Te marcarás sin términos! ¡Si torno al camino! ¡Si lleves al vino! ¡El igual que más casi me olvido! ¡Eres el destino! ¡Para el que más vio! ¡El igual que más casi te has vio! ¡Si torno al camino! ¡Si lleves al vino! ¡El igual que más casi me olvido! ¡Eres el destino! ¡Para el que más vio! ¡El igual! ¡Y mañana volveré! ¡El sol me lo dicen todos otra vez a mi demasión! Tengo que hacerlo bien, pero no es que la voz solo yo, mi luna de pronto se raro, me dice al combate de David, que siquiera me siento solo, sin ti, en ti, a otra se va, sin más, sin más, sin más, sin más. ¿Qué más te da si te olvido, sin tu otro camino, sin el resto olvido, te digo qué más da si te olvido, en ese destino para el que nacido, te digo qué más da si te olvido, en ese destino para el que nacido, te digo.